Mi nombre es Fátima Bahía Rivera y me gustaría que en México del futuro hubiera más personas que estuvieran más conscientes sobre el medio ambiente, que no tiraran tanta basura, que la depositaran donde fuera. Me gustaría que hubiera más apoyo a los pueblos y que apoyaran más a los jóvenes.